Como parte de los compromisos que adquirió la nueva Administración Municipal de Nogales, este jueves se realizó la entrega de títulos de propiedad a las personas que fueron reubicadas de la colonia ferrocarrilera al fraccionamiento Flores Magón, esto para llevar a cabo el desarrollo de las obras del distribuidor Vial Caribbean. Ahorita pues ya afortunadamente se le están dando todos los servicios y se les está entregando lo que es el título de propiedad y sus llaves, para que la gente ya sienta que ahora sí son propietarios porque no creían en este proyecto. Además de entregarles un terreno, otro de los compromisos para los reubicados fue el de construirles una vivienda, las cuales ya están listas y solo están en la espera de la instalación de los servicios básicos como la energía eléctrica. Las viviendas ya están habitables, de hecho María Isabel ya está viviendo ahí y sus demás compañeros nada más están esperando que quede con el talo de la luz, que estamos esperando que nos han visto bueno ahí de la comisión para que ya contraten su servicio y puedan tener acceso a la luz. Por su parte una de las personas beneficiadas manifestó encontrarse contenta ya que su patrimonio cuenta con la debida seguridad jurídica. Trabajé muchos años, 30 años tiene el seguro social mío para lograr lo que tengo. Estoy a gusto, ahorita estoy gastando un poquito más porque tengo que pagar agua, tengo que pagar mucha gasolina, tengo que estar comprando la comida cosa por cosa porque todavía no tenemos luz. Guillermo Zabaleta, Meganoticias.